Dios los bendiga, soy el Pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF y me da mucho gusto saludarlos en este día 8 de noviembre de 2019. Caminemos con Cristo, este es el devocerio número 7 de la serie, Renovación con Mayúsculas, le hemos llamado a esta segunda parte de esta serie. Repasemos de nuevo nuestro acróstico y recordemos los principios y dinámicas de nuestro caminar con Cristo. Compromiso, es la serie anterior, Renovación, la serie en que estamos ahora, Inspiración, Santidad, Tarea de Vida, Oportunidad para Vivir a Plenitud. Recordemos que ahora estamos abordando el texto de la carta de Pablo a los hermanos de Galacia, en donde podremos encontrar importantes enseñanzas sobre la renovación de nuestra vida. Leamos de nuevo todo el texto para entender después las enseñanzas que encontraremos en cada porción del texto que sigue a esta declaración aquí de Pablo. Les leo, dice así, es, recuerden ustedes, Galatas capítulo 6, versículos 11 al 18. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gálatas 6, 11 al 18. Como ya dijimos, el cristianismo es una experiencia de renovación. Eso fue lo que el Señor quiso simbolizarnos cuando le cambió a varios de sus seguidores los nombres. Recuerdan, lo vimos ayer. Abraham le puso Abraham, a Jacob le puso Israel, a Simón le puso Pedro, a Juan y Jacob le puso Banerges o hijos del trueno. Es decir, a través de este acto de cambiarle su nombre, estaba diciendo, estaba profetizando que cambiaría sus vidas. Porque los nombres en aquella época eran pequeñas biografías de la persona que los llevaba. Es que está diciendo, le voy a cambiar sus vidas. Ayer aprendimos que la renovación es algo de suma importancia. Perdón, antier. Y ayer aprendimos que la renovación es algo que nos distingue. La enseñanza de hoy es esta. La renovación es libertad. La renovación nos hace libres. Leamos este versículo 13. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Pablo acusa a los líderes legalistas de aquella época de un propósito enfermizo en su énfasis sobre la circuncisión. De acuerdo con Pablo, querían ejercer dominio y privar de su libertad a los cristianos. Querían poder decir, yo lo circuncidé, entonces me pertenece. Por eso Pablo les dice que renovación es libertad. Que deben experimentar renovación y esta renovación hace libres. Déjeme, sigo reflexionando sobre este asunto de la libertad ahora. Dadme la libertad o dadme la muerte, dijo Patrick Henry. Ser libre es uno de los derechos más preciados y privilegio de quienes conocemos a Cristo. La experiencia de renovación en Cristo nos libera por lo menos en cuatro dimensiones. Pensemos en esto. Nos libera de la esclavitud del tradicionalismo. Siempre lo hemos hecho así, dicen los esclavos de la tradición. En aquella época como en la nuestra, las costumbres, los hábitos y las tradiciones se convierten en leyes no escritas que nos obligan a vivir anacrónicamente, es decir, fuera de la moda, lejos de la realidad y sin un impacto significativo. Algunos dicen tener una religión a la cual, por lealtad familiar, deben pertenecer toda la vida. De esta manera se cierran las posibilidades de creer las verdades que tal vez ignoran. La renovación en Cristo nos da la posibilidad de vivir como hace falta vivir cada día. Así que primeramente ser renovados nos libera de la esclavitud al tradicionalismo. Las tradiciones no son malas. Todos tenemos tradiciones hasta para levantarnos, bañarnos y lavarnos los dientes. Hay ciertas tradiciones, es decir, ciertas maneras como siempre lo hacemos. Pero lo que es un peligro, lo que es un problema, lo que es una esclavitud es el tradicionalismo. El creer que hacerlo así es la manera dada y ordenada por Dios. ¿Se acuerdan? Hay un ejemplo clarísimo, me parece que hace poquito lo volví a decir aquí, pero recuerdan a aquella persona que para hacer su pierna al horno tenía la receta de la abuela y decía, cómprese una pierna de tal tamaño, partala en dos partes. Y ahí fue el problema porque la muchacha no tenía cómo partirla y le habla a su mamá, mamá, aquí dice la receta que hay que partirla, ¿cómo le hago? Y dice la mamá, pues no se deja, le pregunto a tu abuela. Y le habla a la abuela, ¿cómo le hago? Y la abuela dice, si cabe en la olla no tiene que partirla. Yo la partía porque mi olla era pequeña. Es decir, una tradición en ocasiones nos hace perpetuar una acción cuando no hay razón para perpetuarla. Y hay tradiciones de la vida personal, tradiciones familiares, transmisiones eclesiásticas que nos esclavizan y nos impiden abrir nuestra vida a posibilidades nuevas, de disfrutar de diferentes maneras, de hacer las cosas de diferentes maneras, de aprender más, de servir más, de creer más, de vivir más, vivir a plenitud. También nos libera de la esclavitud de una creatividad limitada. La bendición de ser renovados nos abre posibilidades y reactiva nuestra creatividad. En Cristo encontramos nuevos caminos como individuos, como familia y como iglesia. El esclavo de legalismo no maneja variables, solo una constante. En cambio, aquel que experimenta la renovación en Cristo abre su mente a una multitud de variables que le enriquecen y le dan muchas posibilidades en la vida personal, matrimonial, familiar, laboral, eclesiástica, etcétera. Es decir, que la renovación activa nuestra creatividad, nuestra capacidad para hacer las cosas de distintas maneras, de diferentes modos. Es Jesucristo. Si analizamos la vida de Jesucristo, Él no siempre sanó a las personas de la misma manera. Si analizamos a todos los ciegos a los que hizo ver y actuó con ellos de diferente manera. A uno le puso lodo que hizo con saliva, a otro le pidió que se fuera y lavara los ojos en el estanque, a otro solo lo tocó. Es decir, Él fue creativo, hizo las cosas de distintos modos. La esclavitud arruina nuestra creatividad, impide nuestro desarrollo. También nos libera de la esclavitud de la rutina, la renovación. En lo personal y en lo comunitario, una vida estancada es rutinaria y aburrida. No hay cómo experimentar novedad de vida y cada nuevo día es una nueva oportunidad, debemos decirlo. ¿Se acuerdan que dijimos ayer? Hasta Dios, que es inmutable, renueva su misericordia cada día. Lo vimos ayer, si usted recuerda el devocional. También la renovación nos libera del dominio de otros, de los caciques. Esto es lo más grave que enseña el pasaje. Los líderes religiosos a los que Pablo confronta eran gente que disfrutaba ejercer su dominio sobre los creyentes de la iglesia y no estaban dispuestos a perder ese poder. Es importante decir aquí que uno de los problemas más serios que detiene el crecimiento de la obra en nuestra iglesia es el cacicasgo de familias que se sienten dueñas de las iglesias y que en ocasiones pretenden dirigir la vida comunitaria y controlar todo lo que pasa, deteniendo el adelanto de la obra. Definitivamente la renovación es importante para que la obra pueda crecer. Ahora, a lo mejor usted no va a una congregación evangélica y no entiende del todo lo que estoy diciendo, pero ¿sabe qué? Eso hace cualquier religión, la suya, la mía y cualquiera. Establece ciertas normas, ciertas tradiciones a través de las cuales algunos líderes no sanos ejercen un cacicasgo, una opresión sobre nuestras vidas porque nos exigen que hagamos ciertas cosas de ciertas maneras siempre y que se perpetúe eso. Y si no lo haces, te vas a ir al infierno. Y si no lo haces, serás excomulgado de la iglesia. Y si no lo haces, no sé qué. Y a través de este asunto ejercen dominio sobre la vida de las personas que se los permiten. Definitivamente la renovación es importante porque nos libera de eso, nos libera de los caciques, nos libera de las personas que se quieren adueñar de nuestra vida. Porque ¿sabe una cosa? Los seres humanos somos propiedad de Cristo, de Dios, no de otros seres humanos. Entre seres humanos somos hermanos. Entre seres humanos somos compañeros. Y puede ser que algunos sean maestros de otros y nos enseñamos unos a otros, pero no somos propiedad los unos de los otros. Somos hermanos, compañeros y todos juntos propiedad de Dios, propiedad de Jesús. Así que sí, la renovación también nos libera del dominio de otros sobre nuestra vida. Fuimos creados para ser libres y es en Cristo que podemos encontrar la bendición de una vida renovada que nos libera de todo cuanto pudiera atarnos. No dejemos que nuestra vida se someta ni al pasado, ni a las tradiciones, ni a los hábitos equivocados, ni a la opinión de seres humanos. Si hemos de ser esclavos, que sea de Cristo, quien nos ha hecho libres por su gracia. Déjenme les cuento que Martín Lutero, quien causó una gran revolución en la Europa del siglo XVI, dijo, cuando en un juicio que se le hizo, se le exigía que se retractara de todas las cosas que había dicho y de todos sus escritos que se los pusieron enfrente, por cierto, él dijo, no me retracto a menos que se me compruebe con la Biblia que estoy equivocado. Y luego agregó, mi mente está cautiva por la palabra de Dios. Qué interesante, aceptó que su mente no era libre, aceptó que su mente era esclava de la Biblia. Mi mente está cautiva por la palabra de Dios. Jesús nuestro Señor dijo, y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Eso está en Juan 8.32. Y la verdad está en su palabra, esta que cautivaba la mente de Martín Lutero y que debe cautivar la suya y la mía. Dejemos que la palabra cautive nuestra vida y eso nos hace libres. Eso es justamente lo que es ser libres. Cuando la palabra de Dios se apodera de nuestra mente, de nuestro corazón y nos permite vivir conforme al plan de Dios, conforme al diseño que Dios nos dio. Así que sí, hermanos, esta otra enseñanza es importante. La renovación nos hace libres. Vivir atados a tradicionalismo. Recuerde que no es la tradición, la tradición no es el problema, es el tradicionalismo. Vivir atados a tradicionalismos, a rituales o a líderes que ejercen autoridad y dominio sobre nuestras vidas, es ser esclavos y no es el plan de Dios que seamos esclavos así. El plan de Dios es que nos dejemos cautivar por su palabra y su palabra nos haga libres. Libres para ser creativos, libres para hacer la voluntad de Dios, libres para compartir vida con otras personas. Así que sí, dejémonos renovar por la palabra del Señor. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.